Bienvenidos, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un laminero como este tomé la imagen de un patrón para bordado, bordado en punto en cruz van a encontrar varios de estos patrones en el blog, blogdetallofemenino.com y básicamente utilicé un cartón bastante grueso, ya se acuerdan como se hacen las asas si no, en una posterior pueden verla, en un video anterior pueden verlo les voy a dejar al final la liga entonces, hice este laminero, les voy a mostrar como lo hice y pues, si les gusta este video denle like, síganme en detalle femenino y pues, como queremos, vamos a poner nuestro patrón en el cartón que vamos a utilizar y aquí tengo ya a la mano mi flor o mi rosa, en un patrón de bordado que pueden encontrar más en el blog y luego ahora voy a poner este patrón aquí bien, voy a utilizar pinturas de zapatos pueden utilizar acrílica, pueden utilizar pinturas de agua, acuarelas, colores, lo que ustedes gusten he marcado, así como en el patrón, las múltiplos de 10 para poderme guiar de mejor manera bien, así está ya terminada nuestra flor ahora vamos a terminar de hacer el fondo que puede ser blanco como el de la hoja, podemos hacerlo negro que color les gustaría bueno es hacer el fondo y recortar el patrón el patrón de la carpeta, bien así quedó nuestro laminero con nuestra rosa ya le pusimos el asa para poder cargar nuestro laminero quedó bastante firme y pues en la parte de atrás pusimos un imán para que pueda cerrar correctamente sin ningún problema están puestos los botones recuerden que las asas están hechas con audífonos rotos con los cables de los audífonos rotos quedan bastante firmes si quieren saber cómo hice la asa pues pueden ver los videos anteriores aquí les voy a dejar este al final de este video La Liga y pues espero que les haya gustado mucho esta idea encontrarán más fotos y más diseños en blog.tayefemenino.com también en Pinterest en Instagram en varias redes sociales Facebook saludos y suerte en sus proyectos